¿Cómo ha sido esta grabación y ya finalmente ayer estuviste publicando que se culminó la filmación? Acabamos hoy como es sobre las 11 de la noche, de aquí me voy a terminar las últimas 5 escenas. Fue maravilloso, Juliana, glorioso, de verdad que le ha pasado tan lindo. Han sido horas largas, no te voy a negar, pero todo el mundo trabajando con tanto amor y con tanto orgullo. Es a big deal. Puerto Rico se le dio que Fantasy Aidan, que es una propiedad intelectual tan importante, esté grabando en el país con talento y solamente 10 personas son del exterior de la producción. El resto, todo es de Puerto Rico, todo de Puerto Rico. ¿Qué significa para ti el hecho de que continúas trabajando, de que sigues destacándote como actriz y por supuesto dejas una huella del Puerto Rico y del ser latino en cada una de las historias que presentas y de las notas que te tocan representar? Sí, feliz. Mira, yo llevo en esto casi 30 años, 27, 28 años, mucho tiempo. La gente me conoce mi historia, yo me fui de aquí jovencita con una maleta llena de sueños y de ambición y ha sido como todo en la vida, arriba y abajo, pero más victoria que nada. Y yo tengo ya 48 años y tengo la mirada... ¿Y por qué yo estoy diciendo? ¿Y por qué yo digo mi edad? ¿Cómo puedes...? ¿Por qué me pongo con eso? Pero mira, me veo... La que puede y la que puede, puede. No, pero ponte a pensar, yo he hecho de todo, series, televisión, teatro, disco, y a mi edad, ya con dos hijos, de mujer de familia, tener la oportunidad de ser la número uno, la que carga la responsabilidad de una serie nueva americana, de Fox, de Sony, se siente rico, se siente maravilloso, porque uno siempre como mujer en esta industria, uno siempre tiene como esa bolsecita que te dice, ¿hasta cuándo te va a llegar el ride? ¿Hasta cuándo? ¿Y en esa línea has pensado en algún momento como que voy a frenar, voy a pausar, por la familia, específicamente, por tus dos hijos, por tu esposo? Lo pienso, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, llevo tres meses acá, la familia vino cinco semanas, yo posteé cositas que están conmigo, cuando se van, a mí me da, me da muy duro, no te voy a negar, me da muy duro, y de momento digo, Roselyn, tienes que estar más en casa con tus nenes, son chiquitos todavía, pero una vez estoy en casa y estoy con ellos, a mí me encanta trabajar, y yo le he enseñado a mis niños, desde que nacieron, que mami es a working, she is a working mom, yo soy feliz cuando yo trabajo, yo espero que ellos lo usen como, pues, como, como, qué sé yo, como inspiración, correcto, como inspiración, de que sepan que en la vida hay que trabajar para ser independiente, que hay que trabajar duro. Llevamos en el tintero sobre Marisol Calero, le enviaste un mensaje bien importante, y ahora atraviesa una situación personal un poco más grave, sí, porque su compañera le pidió el divorcio mientras hacía sus terapias de rehabilitación. No, no sabía eso. Oh my God. ¿Algún mensaje? Oh my God, esto... Mientras cogía sus terapias. Le envió su demanda de divorcio. No sabía. Marisol, te amo, ella lo sabe. Con todo mi corazón, pienso en ti todos los días, te dejo un mensaje, sabes, la semana pasada, no te he visto, pero te pienso constantemente, y Marisol es una mujer bendecida, ella va a estar bien. Y me debes una comidita. Y me debes una comidita.